A ver, llevo intentando colocarme el bindi o caquita de pájaro digna de esta vieja gloria que conté en el día de hoy Pero chico, o sea, mis hermanas me trajeron esto de la India hace por lo menos 7 años Y el pegamento se ha vuelto droga y el glitter se ha vuelto un arma de destrucción masiva Entonces es que no puedo despegarlo y si lo despego se me caen las cositas Entonces muy a mi pesar voy a tener que dar comienzo a este remember sin la cagadita de paloma digna De este tipo de vídeos Pero y la ilusión que me hace a mi estar aquí en esta nueva casa En este nuevo ser que soy yo con camisita de manga larga a 38 grados Con una nueva época que se avecina de comentando con gente maja Creo que los que sois puros de corazón y ya sabéis aquí en la época de las tertulias domingueras De las cacofias sin cofia y toda la pesquipandis Sabréis y conoceréis de buena mano y de buena tinta los vídeos de comentando con gente maja Que básicamente no pude elegir un título peor para describir este tipo de vídeos Donde leo vuestros mensajes de poco amor e indignación Es decir haters de la vida pero siempre con un toque gracioso Porque sinceramente no tiene nada de atractivo leer comentarios en plan Fea gorda Pues chicas yo quiero enjundia Yo quiero cositas salseantes de las que pueda reírme yo también Claro está Por lo tanto si queréis acompañarme en esta lectura de comentarios maravillosamente ingeniosos Porque de verdad yo siento admiración por este tipo de comentarios Porque no solo me hacen reír Sino porque me encanta la condescendencia La pesadumbrez La obligación Porque hay muchos mensajes que me obligan a hacer cosas que yo no quiero Pues este es vuestro vídeo así que no levantéis vuestro culamen del sofá si así yo en barra cámara esa cosa Y seguid viendo el vídeo Y yo me estoy torrando locamente Es que mira lo que tengo eh O sea que tengo esto Pero claro el audio puede ser fatídico Pero esto Me salva a mi de todo el odio infringido a mi persona Te lo digo Tengo aquí todos los mensajitos que me dejáis Que estaba haciendo yo capturas durante una larga época Para que llegara este momento Y poder compartirlo con vosotros Así que vamos a empezar Y ya os anticipo que no voy a borrar el nombrecito de la persona que me escriba Más que nada porque casualidades de la vida Los mensajes de esta gente normalmente son en plan Sandía 29 barra baja cachonda ¿Sabes? Nunca hay un María Luisa Fernández Una Carmen Hernán No, no Es curioso eh Que el odio siempre aparece bajo nombres Que no quieren ser mentados Ni mencionados Ni encontrados eh Por lo que algo me da en la naid Que esta gente ha nacido para hatear Pero bueno eso es un tema aparte Vamos a empezar por Arroba barra baja selena 6295 Que ojo al dato Este es un comentario hiper mega reciente Me dice No veas el rollo que te estás pegando Para hacer el house tour Carmencita Dedito abajo De verdad que soy fan absoluta De este tipo de mensajes Donde me siento obligada A hacer cosas Que las comparto por gusto ¿Sabes? O sea a ver Déjame que yo haga el house tour Cuando mi casa esté limpia Esté sentada Y esté decorada ¿No? Que es el fin de hacer un house tour Cuando esté terminada Es que no he terminado muchacha Un poquito de paciencia Vale Cosa que yo no tengo Pero tenla tú por mi y por ti O sea un poquito de tregua mundial No a ver ya hablando en serio O sea porque Porque hay gente que se indigna tanto Porque tarde en hacer un vídeo Que soy libre de hacerlo Y que no hay una fecha concreta Porque lo haré cuando estoy preparada O sea Que a ver que me parece muy bien Ser exigente en la vida Pero un poquito de treguita ¿Sabes? Un poquito de tregua Que es que todavía tengo caja sin desembalar Y que te quedes Que yo no lo estoy sufriendo Yo soy la primera Hombre Pero paciencia Paciencia que todo llegará Y voy a hacer una pausa Cada cinco segundos Para O sea Batirme en duelo Con este pai pai Porque de verdad Que esté calor Juan65839 Que me ha dado cuenta 36 Perdón Que me deja muchísimos comentarios Me escribe En este vídeo de aquí Por favor Ahora os pongo Las imágenes explícitamente Y me escribe Hija mía Estás viendo que la perra No puede pasar Y eres incapaz De levantarle la persiana Ya no solo para que no se haga daño Sino para que no reviente La persiana De un piso que no es tuyo Ojo al dato Que esta persona No solo está preocupada Por el ser viviente Que tengo a mi cargo Que es mi soa popis Sino que se preocupa muchísimo Por los inmuebles Que yo alquilo Y como los trato ¿Vale? O sea Os voy a poner el fragmento del vídeo Ay que lo va a intentar ver Oli, oli, oli Me salva Sleep contra viento y marea ¿Vale? Es un vídeo en la manga Donde Sodita Como buena cotillita que es Quería entrar conmigo Mientras me maquillaba Vosotros veis su sufrimiento ¿Verdad? Veis mi guasa Al no levantar la persiana ¿Verdad? Veis el maltrato Que hay implícito Y sobre todo Estáis viendo lo poco considerada Que soy con el mobiliario ajeno ¿Eh? Ojito Bueno pues para la información De Juanchis Quiero decirte ¿Vale? Que para grabar este vídeo Ningún animal Ni ningún mueble Fue dañado ¿Vale? Ni su integridad Ni su forjado Ni su nada Estate tranquilo Creo que conozco Cuán flexible es mi perra Y la persiana Ojo al dato Y chico O sea de verdad Es que hay gente muy intransigente En la vida O sea ¿Tú quién eres? ¿El superman de las agencias inmobiliarias Y perrunas Que velas por la integridad Del inmueble De las personas Que no son tú? De verdad Creo que en estos vídeos Se refleja que Que hay un montón de gente Que es cero objetiva Y que lo que quiere Es buscar con lupa Cualquier cosa Para poder echarte la cara Porque tío En serio O sea Decidme Que estáis sufriendo Por mi perra O por la maldita persiana Es que no O sea Juanchis Quien busca encuentra Pero es que tus límites De búsqueda Chicos No tienen fin Sigamos por Arroba Piga 4042 Me encanta O sea Creo que toda persona Cuando se va a hacer un perfil Hater Tiene Hay una ley Como no escrita De Hay que poner un nombre Mega random Y luego Una numeración Para despistar ¿No? Porque no sé Patrones Patrones Yo aquí veo patrones Vale Esto es en un vídeo Creo que fue en el vídeo De la costilla Y del brioche Que me dice Cuando pruebes la comida No vuelvas a meter la cuchara Con lo que has probado En el cacharro Enjuágalo Y cambia de cuchara Guarra Que eres una guarra Vais a ver Vais a ver Que hay una misma estructura En este tipo de comentarios Donde finalizan todos Con un adjetivo ¿No? Siempre peyorativo Está claro Guarra Que eres una guarra Lista Que eres una lista Moderna Que eres una moderna Curiosamente Hay personas diferentes Pero quedaos con lo que os digo Que ahora lo vais a entender Mira a ver Aquí quiero hacer un ejercicio Volvamos a lo mismo De objetividad De empatía Y de no querer buscar Donde no hay ¿Vale? Está claro ¿Cómo te llamas? Está claro Piga 40-42 Que si yo estuviera Cocinando Para seres Que no soy yo Pues evidentemente Tendría cuidado ¿No? Con lo que hago Con la cocina Pero si estoy cocinando Para mí Es mi saliva Y la saliva Que se está comiendo Mi Alfredo Que le doy mucho besico Pues creo que me voy a permitir El ojo de probar La comida con una cucharita Y volver a hacer así Remover en mi plato Porque repito Piga ¿Te lo vas a comer tú? ¿Se lo va a comer la persona Que le molestan las persianas Y la flexibilidad de mi perra? No, ¿no? Entonces de verdad Aquí Más da ¿Qué más da? ¿Qué más da? Por favor No lo entiendo ¿Qué más te da? Es que no ocurre absolutamente nada Y es que ¿Por qué? La gente es tan intransigente De verdad Es que no lo entiendo No lo entiendo Sobre todo tío Que estás viendo Que estoy cocinando Un plato para mí Ay De verdad que es que yo flipo Con los superhéroes Que velan por la seguridad Y el higiene De la gente que ve mis vídeos De verdad es que no lo entiendo O sea No entiendo O sea Policía de la diversión Vais a ser vosotros No yo O sea Me quito ese título nobiliario Que me dieron mis amigos Para dárselo a esta gente La policía de la higiene De la diversión Y de lo políticamente correcto O sea Vamos Siguiendo con los comentarios Que acaban con adjetivos A modo de coletilla Adjetivos despectivos Vamos a pasar a María Verde Campos 6054 De verdad Esto es como cuando te obligan A poner en la contraseña Una mayúscula Ocho caracteres Un carácter especial Y un número Porque todos tienen Cuatro dígitos al final De verdad Sois todas partes de una secta No entiendo Bueno pues me dice Has ido a escuchar Kai-Fi Y dejar de ver el vídeo Existiendo tantos taxis En esa zona No entiendo de qué vas No cogiendo un taxi Te crees guay por eso ¿No? Que sepas que has pagado A una empresa Que no cotiza en España Y que esclaviza A los conductores Moderna Que eres una moderna Por favor Que la policía de la diversión Venga Me detenga Por haber contribuido En esta guerra automovilística Donde yo claramente Me he posicionado Y le declaro la muerte Y la guerra A todo taxista En serio Tío Estoy preocupada Porque no se puede ser Carnívora No reciclar Y encima Coger Kai-Fais O sea Es que voy a ir Directo al infierno Te lo digo Siguiendo como digo Con la moda De los adjetivos Como finalización Despectiva De los comentarios Tenemos a Nurianur 115 Que me dice Quítate los anillos Antes de poner crema Y hasta pasar una hora No te los pongas Lista Que eres una lista De verdad Es que te juro Que no entiendo Estos comentarios Pero como O sea A ver ¿En qué momento Una persona es moderna Por coger un Kai-Fai? ¿En qué momento Yo me creo más lista Por echarme crema Con los anillos puestos? De verdad O sea Creo que aquí Aquí subí hace un problema Que yo no estoy entendiendo O sea De verdad Se está calificando A la gente Con poderes especiales Por cosas que no tienen Ningún tipo de sentido Ni de poder ¿Sabes? O sea Es que no lo entiendo A ver Me gustaría que se me mandara Un documento Un briefing Como decimos aquí En el mundo youtubero Con todas las reglas Mnemotécnicas Y todas las reglas De aplicación De agujitas del reloj De anillos Sí De gafas No De taxi Sí Kai-fi No De persiana Arriba Perra flexionada Y demás Porque de verdad Que he visto lo he visto No me se maneja en este mundo Ojo Que seguimos con el patrón De nombrecito Y código numérico A lo mejor esto Forma parte De yo que sé Un ritual satánico Porque Muchas casualidades Veo yo aquí Arroba Suj 8646 Me dice Segovia Al lado de los papás De tu novio Claro Otra calzonaza más Él al ladito De sus papás Y tú En lugar de vivir cerca De los tuyos Que son mayores Y cada hija En una punta de España Bien lejos Pero claro O le haces caso A todo lo que quiere hacer Alfredo O donde vas a encontrar Otro hombre A estas alturas De la película Ahora ha reproducido Unos años Y a descuidarse Vaya vídeos Que nos esperan A huevo O sea Esta tía me acaba De rajar La vida entera La ha diseccionado Me ha hecho la autopsia Y me ha leído La carta astral ¿Sabes? A ver Yo entiendo Que la gente Opinen De las elecciones Que compartimos En los vídeos ¿Vale? Y que saquéis Vuestras propias Conclusiones Pero Tío Os faltan Demasiados datos Para llegar A una conclusión Entonces Llegar a una conclusión Sobre todo Tan despota Y tan radical Miedito me da O sea Me gustaría Me gustaría Ver a esta gente Con sus amigas ¿Sabes? En plan Moana tía He vuelto con Joaquín Y la amiga en plan Saque el demonio De esos adentros Le raja la vida entera Y por supuesto Tiene que dejar de ser Su amiga Eso Esa es La primera ley De esta gente No puedes ser amiga De la gente Que toma sus propias Decisiones No Además voy a decir una cosa Voy a jugar un poquito A la psicología inversa Y te voy a decir No estarás tú proyectando Lo que a ti te ocurrió Te pasará O como tú eres En este comentario Porque O sea Repito lo mismo Gente indignada Con las elecciones Que hace una persona desconocida Que lleva su propia vida Y que en nada Le afecta A ella ¿Vale? O sea Me encanta Este nivel de compromiso Y de apego Que tiene esta gente conmigo Que sufre O sea Sufre Sufre porque sea una puta pringada Que me haya ido a Segovia Al ladito Al ladito De los papis De Alfredo Porque está claro Que yo prefiero Una familia ajena Antes que la mía Porque está implícito En mi mudanza Y porque esta tía Me ha calado Me ha calado Me ha calado Ya está O sea No tengo más que decir Venga Seguimos con el código numérico Y aquí tenemos A Alejandra T 1842 Que será La Alejandra arrepentida Quien sabe Que me encantan Este tipo de mensajes Donde No van con No van con odio Pero van como con un Como con una condescendencia Barra desprecio En plan De verdad Es que No se te puede pedir más Y es que En uno de los vídeos De estos De la mudanza Yo no sé Que estaría haciendo Guardando Dios mío Camisetas En cajas de cartón Y me dice la chica En vez de poner la ropa En bolsas de vacío En fin En tu línea De verdad Pero esta persona ¿Por qué se indigna? ¿Pero por qué se indigna? ¿Y por qué Esa coletilla de En fin En tu línea ¿En mi línea de qué? ¿Pero qué hay de malo En poner la ropita En cajas? Tú tienes una mejor forma De hacerlo Estupendo Maravillosa Tía Un pimpati ¿Pero por qué tengo yo? ¿Por qué yo no lo tengo que hacer Igual que tú? ¿Eh? ¿Por qué? Y como que en mi línea Tío O sea Yo que soy una desgracia humana Que siempre hace lo contrario A lo que Bueno sí Que hace lo contrario A lo que tú piensas Pues chica Alejandra A lo mejor este no es tu sitio ¿No? Si todo lo que hago Te perturba Y todo en mi línea De un desasosiego Y un sinsentido Yo te abro la puerta De la armaria de Narnia Y vete a mundos más felices ¿No? Sí Bueno ahora me encanta Este tipo de comentarios Donde la gente No sabe distinguir Lo que es una coña De lo que no O sea Ojito Tío me conocéis Sabéis que estoy siempre De guasa Que sí Que meto la pata Porque soy una persona Normal Que intenta no tener filtros Para que este no sea Un canal súper vomitivo Blanco Naif Y un coñazo ¿Vale? Creo que la gente Pide naturalidad Pero cuando pide naturalidad Se encuentra con comentarios Naturales y normales Y se critican Entonces no queréis naturalidad Queréis un ser perfecto Que sea súper aburrido Y que no diga nada discordante Y que os aburra infinitamente Entonces En uno de mis blogs Donde compartía Que me había O que me iba a operar los ojos Pues en un tono jocozo Dije que por fin Iba a dejar de ser Una mujer defectuosa Ante la vida ¿Vale? Porque Sí Objetivamente Es que me tengo que de repente Explicar un chiste ¿Sabes? O sea ¿Qué mierda es esto? ¿Acaso una persona Que no ve bien No es una persona defectuosa? Pues sí Tengo ojos defectuosos Objetivamente Sí Porque no veo No veo Entonces Están defectuosos No están bien ¿Estoy diciendo algo mal? No ¿Te estoy insultando a ti Que llevas gafas? No Estoy haciendo un chiste Estoy diciendo Que por fin He dejado de ser una mujer defectuosa Ante la vida O sea ¿Por qué hay gente que se mete A ver vídeos Con la lupa de la verdad De la intolerancia Camuflada de tolerancia Y del querer Indignarse O sea Porque Nadie normal viendo ese vídeo Se indigna por ese comentario Es que de verdad Que no lo entiendo O sea Yo Es que me intento poner En el lugar de estas personas En plan Vamos a darle al play Y vamos a buscar candela Y entonces Se tiran todo el vídeo así ¡Aja! Hasta que consiguen señalarte Y decir Lo ves Lo ves Intolerante No es verdad Es gente con la lupa De la verdad Y de la indignación Buscando cualquier resquicio Para poder señalarte Cancelarte Desearte el mal supremo Y bajarte la vida ¿Sabes? No lo entiendo Pero bueno Ya está Bueno a ver Ahora viene una serie De comentarios Que son a la par Que intolerantes Incomprensibles Es por mi persona ¿Vale? Terminatrix FI Me dice Carmen Hacerte el skin care Con las gafas de sol En la cabeza Mola cero Y ya maquillarte Me peto el cerebro Es que no No sé por dónde coger Este comentario De verdad te lo digo O sea Primero ¿A ti qué más te da Que yo me ponga crema Con unas gafas de sol En la cabeza? Ya me las gafas de sol Diadema Una pinza Una horquilla Un turbante De toalla En mi cabeza O sea ¿Qué más da? ¿En qué te perjudica? Lo quiero saber ¿Qué ocurre? ¿Qué te transmite la pantalla En el día a día De tu vida ¿Qué pasa? Es que De verdad Esto me recuerda A una jefa Que tuve yo Para una campaña Maquillística Y era tan 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 solamente intolerante Que recuerdo Que me obligaba A repetir vídeos Porque Santa Medusa Me había aplicado La crema En el sentido contrario A las agujas del reloj Por favor ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso? Pues tío Cortados por el mismo patrón Bueno Sigamos con los mensajes De gente que quiere salvar a Soda De la muerte supina Que es Estar conmigo ¿Vale? Estos comentarios Debo decir Que sí que me duelen Porque Que comenten de mi sodita Y de que yo La estoy como maltratando Y dándole una vida perra Pues claro que me molestan Entonces Cristina Morales Fernández 3093 Me escribe un mensaje Majamente Pero es que claro O sea En ese mensaje majamente Subyace Un mensajito Pelita marinera Que me dicen Hola Te sigo desde hace años Pero no suelo comentar Y decirte Que veo a Soda Más tristona Estabas todos los días Con ella Todo esto me parece a mí Por lo que veo Y es desde que vives Con otra persona Que Soda está celosa Por favor Es un encanto Y me gustaría veros felices Gracias Objetivamente el comentario Como que no tiene así Nada de maldad Pero tío Que me digas Que yo estoy dejando de lado A mi sodita preciosa Porque haya encontrado El amor verdadero Pues no lo veo O sea Aquí viene mi pregunta ¿Tú me lo estás diciendo Porque tú eres una persona Incapaz De compartir tu corazao Con varios seres vivientes En el mundo? Porque es que yo Para dar amor a una persona No se lo tengo que quitar a otra Entonces No, no O sea No entiendo este comentario ¿No? No lo entiendo O sea Me puede De verdad Que ya Fuera de coñas Esto lo llevo fatal O sea Que se dude Del cariño Que yo le tengo a una perra O de que yo La haya dejado de lado Porque haya conocido A un mendrugo ¿Eh? O sea Me toca muchísimo La moral Y aquí me pongo seria Porque de verdad Me molesta Me molesta Me molesta Y sobre todo Por el trocito que pone Todo esto Me parece a mi Por lo que veo Pero ¿Y qué es lo que ves? O sea Ahora no estás viendo a Soda ¿Qué? ¿Qué? Soda muerto? Soda está castigada En un cuarto oscuro No existe Está muerta La he matado Porque no está O sea Tío De verdad Es que Incongruencias Incongruencias Y me estoy cabreando Así que pasemos Al siguiente comentario Patricia1696 Me dice Vaya vergüenzadas Avergonzándote De tu país Esta no sabe Que a mí me llaman La fachatunga ¿No? Claro Bueno, bueno, bueno Ahora viene uno de los comentarios Que más me gusta en el mundo Que son Mensajes buenos Pero ahí te la llevas ¿Eh? Ahí te la comes Y es que Janet Celis Me escribió en el vídeo este Donde cuento Todos los productos Osoraplex Me dice Estupenda explicación Y te lo agradezco Aunque faltó la botella de vino Porque realmente sentí Que pasé toda la tarde En tu casa En plan de visita Menos contenido disfuncional Para los próximos vídeos Y seré tu nueva seguidora Saludos O sea Me acabas de decir Que has echado la tarde conmigo Como si fuera tu amiga Tomándonos una copita de vino Y ahora me dices Que mi contenido es disfuncional De verdad, tío Yo quiero tener a esta gente amigas Claro que sí Que te dicen las verdades Como puños En plan tía Me caes de puta madre Pero es que no te soporto O sea Maravilla Por favor Dame 80 También De un estilo parecido Tenemos a Kami Ko8zu Que me dice O sea tú Estás metiendo demasiadas cosas A tu piso Y ya se está viendo mal O te pones más minimalista O te cambias de piso A uno más grande Ya que por lo visto Vives con tu novia Entonces que él Te ayuda a pagar El piso nuevo ¿Puedo hacer yo Lo que me salga Del mismísimo moño? O sea Digo En serio Me encantan estos comentarios Me daban Tía porque vives en un piso así Vete a un chale Y es como ¿Me lo pagas tú? ¿Me das tú el dinero? ¿Me pones tú la hipoteca? ¿Me das tú un préstamo ICO Al que ya no puedo acceder Porque soy una puta vieja? Para el gobierno Vieja Para el gobierno Que lo tengo que explicar Todo Para que no se indigne Gente en un vídeo Indignoso ¿O cómo va esto? De verdad que yo No entiendo Esta intolerancia Con las vidas ajenas Tío ¿Podré yo decorar la casa Como me dé la gana? ¿Y podré yo Obtener la casa Que me dan los dineros Sin que a ti Te pete el cerebro? A mí me encantan Los comentarios de gente Que empiezan en plan bien Y a medida que van viendo Tu vídeo Es como que les corroe Un odio por dentro Que ves como toda la metamorfosis De Kafka En la secuencia de comentarios Que te dejan Y es que En el vídeo también Este holaplex Me comenta Veré en martos Y primero me pone ¿Y dónde está el uno Y el dos? Bonita Ya, ya Bueno Hay un poco de rescomo En el comentario Pero bueno El segundo Joder empieza ya Y el tercero ¿Por qué no vas al tema ya? No tanto hablar Joder De verdad que yo entiendo Muchísima la gente Que se mete en mis vídeos Creyendo Efective Wonder Que va a encontrar Un contenido funcional Didáctico Rápido Útil y fantástico Y se encuentran luego Con mi verborrea Y les corró Y les fue del odio Y es como Joder Empiezo yo Y van avanzando 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 en el vídeo Y nunca empieza ¿Sabes? Y de repente Cuando ya está El último fragmento de vídeo Suelto la información Y les peta el cerebro Y me quieren odiar Y han malgastado Todo el tiempo de su vida Bueno Pues Lo acabo de entender Te entiendo Belén Te entiendo Como por ejemplo También tenemos este comentario De Paqui Sánchez Barón Que me dice Me gusta lo que enseñas Pero eres pesada Y se hacen muy largos Tus vídeos Es que llevo recibiendo Este tipo de comentarios Desde que el mundo es mundo Y desde que yo me abrí el canal En serio En plan Hay una contradicción En todos vosotros De Tía es que me caes muy bien Pero no te puto soporto Eres súper pesada Te enrollas mogollón No puedo contigo Y entonces Tío me creáis también Un desasosiego Porque digo Pues ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que En mi simpatía Está implícita la pesadez Y la intensidad Es que Sin una cosa No soy la otra Entonces No sé No sé dónde ponerle el equilibrio A este odio amor Que me tenéis En fin Bueno Lo que quiero decir Con este vídeo Aparte de que He sudado la gota gorda Porque chico De verdad Este catalufo No es ni medio normal Y eso que digo en Segovia Simplemente quería pasar un buen rato Con vosotros Rememorando este tipo de vídeos Con mensajes Que realmente me hacen Muchísima gracia Y que por eso los guardo Porque No tienen como ningún mal Exceptuándolos de soda Y creo que son como Muy incongruentes Y que reflejan Un poco como La gente está cucu Y tío Son súper intransigentes Porque de verdad O sea que gente es indigne Porque yo me eche la crema Con anillos O con gafas de soda A modo de diadema Creo que resume a la perfección Que a la gente Se nos está yendo la olla O sea eso es así Pero bueno Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que nos vemos por los comentarios A ver qué cosas me decís Y que nada Que nos vemos próximamente Con a saber qué Que os mando un besazo enorme Mua Cha cha pescado Y hasta luego Lego manelo LATZATUNGA LATZATUNGA ¡Suscríbete al canal!